Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre las asociaciones, y vamos a hablar sobre la venta de una participación en la sociedad. Podremos describir el proceso de venta de una participación en la sociedad, crear la entrada en el diario para registrar la venta de una participación en la sociedad, definir el efecto de la entrada en el diario para vender una participación en la sociedad, en las cuentas del balance de comprobación, y explicar el efecto en los recuentos de capital de la venta de una participación en la sociedad. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo. Sin embargo, esta vez vamos a tener células B, el interés de la sociedad de capital para la sociedad. Sin embargo, esta vez solo van a pagar 50 mil, así que la misma idea, excepto que el intercambio será de 50 mil, así que el efectivo se ve afectado? Sí, va a bajar en 50.000 en este caso. Entonces, echamos un vistazo a eso, revisemos la entrada del diario, veamos qué podemos hacer cuando nos encontramos con un problema, luego hagamos el cálculo. Entonces, el efectivo se ve afectado? Sí, está bajando. Nosotros, la sociedad, pagamos a B por los intereses de la sociedad. El efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer lo contrario, que en este caso sería un crédito. Vamos a quitar B de los libros. B tiene un saldo acreedor en la cuenta de capital. Tenemos que hacer que baje. Por lo tanto, vamos a hacer lo contrario, que en este caso sería un débito. Ahora bien, los débitos no son iguales a los créditos. Necesitamos más créditos en este caso, y los créditos van a ir a M y L, los otros dos socios, y tenemos que encontrar la manera de dividirlo entre esos dos socios. Recuerde, aquí tenemos nuestras proporciones. Así que tenemos M, 3020, y 50% divididos entre una proporción de 3 a 5, y tenemos nuestros saldos de cuenta de capital representados en 150.121, 24.2 y 264, 6, que están representados en el balance de comprobación aquí. Si luego vamos a desglosar nuestra proporción, entonces se verá como el mismo cálculo que hicimos la última vez. Si decimos 3 y el 2 se ha ido, así que dividimos por 3 más 5, así que dividido por 8, ahí es donde obtenemos el 37.5 y el 5 dividido por 8, que es el 3 más el 5, porque el 2 se ha ido, ahí es donde obtenemos el 62.5, y ahora tenemos nuestra diferencia de 74.2. Entonces, ¿de dónde viene el 74? Las veces van a salir de los libros a 124, 2 y el efectivo se va a ver afectado por 50. Y ese es el 74.2. Si multiplicamos eso por el punto 375, punto 375, eso es lo que nos va a dar el 27, 825, que se va a asignar a M, y por supuesto, él le recibirá la diferencia. Vamos a hacer ese cálculo, sin embargo, que es el 74.200 por el punto 625, y eso nos da el 46.375, así es como vamos a sacar este 74.200 que es el enchufe que necesitamos aquí arriba. Así que nuestros nuevos saldos de la cuenta de capital, entonces serían los 179.25 que, por supuesto, es el saldo inicial, más los 27.825, y los 264.600 más los 46.375, lo que nos da el 310.975, que nos dará un saldo total de recuento de capital de 490. Si vemos eso en términos de entrada en el diario, vamos a acreditar o aumentar el saldo de la cuenta de capital para M, 27.825, y vamos a acreditar L, los 46.375. Muy bien. Entonces, si echamos un vistazo al efecto de esta transacción en el balance de prueba, veremos si hace lo que esperamos que haga. ¿Qué esperamos que haga? Esperamos que el saldo de la cuenta de capital de M termine en 179, o 25B para estar fuera de los libros, porque ahora hemos vendido estas asociaciones y ya no están con nosotros. Y luego L va a estar en un saldo de la cuenta de capital de 310.975, lo que nos da un saldo total de la cuenta de capital, que es equivalente al valor contable de la empresa, activos menos pasivos de 490.000. Muy bien. Así que vamos a debitar la cuenta de capital de B. Así que aquí está B de nuevo en los libros en 427.2. Tiene un saldo acreedor. Estamos haciendo lo contrario. Sacar B de los libros debitándolo, reduciendo el saldo a cero. Así que B está fuera de los libros. La sociedad paga dinero en efectivo al socio de B para comprar los intereses de la cuenta de capital de B. Por lo tanto, el efectivo es un saldo deudor. Estamos haciendo que baje haciendo lo contrario, que es un crédito. Bajándolo de 550 a 500. Luego M. M tiene un crédito aquí. Así que aquí está M saldo acreedor en las cuentas de capital, como lo tienen todas las cuentas de capital, y vamos a acreditarlo, haciéndolo subir. Porque estamos haciendo lo mismo con él de 150 y 1.200 por 27.825, a 179 o 25 y luego L. Vamos a acreditar L. Así que aquí está el saldo de la cuenta de capital de L. Tiene un saldo acreedor. Vamos a acreditarlo. Llevándolo a 310.975, L. Ahora tenemos una B fuera de los libros. Tenemos M y L en los libros, y vemos que el efectivo menos o los activos menos los pasivos son iguales a los nuevos saldos de la cuenta de capital, entre los dos únicos socios que quedan siendo M y L en este momento. Por lo tanto, ahora podemos describir el proceso de venta de una participación en la sociedad, crear las entradas en el diario para registrar la venta de una participación en la sociedad, definir el efecto de la entrada en el diario para vender una participación en la sociedad en las cuentas de balance de comprobación, y explicar el efecto en las cuentas de capital de la venta de una participación en la sociedad. ¡Gracias!